¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el finlandés Valtteri Bottas porque Valtteri Bottas revela el regalo que el equipo Mercedes-Benz le hizo al dejar la estructura domicilada en Bracley. Y bueno, como sabemos el equipo de la estrella obsequió al que fuera su piloto entre los años 2017 y el año anterior 2021 con un detalle bien imponente y difícil de colocar y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos el finlandés Valtteri Bottas va a afrontar en esta nueva temporada 2022 su nuevo reto con el equipo Alfa Romeo F1 Team. El piloto finés cambiará de aires para estar junto al rookie chino Juan Jusou, quien como yo ya le dije anteriormente será el único debutante en esta temporada 2022 a la Fórmula 1. Luego de que su ya nuevo jefe, Frederic Fassure, si le ofreciera un contrato multianual, un requisito que no se podía cumplir en la escudería Mercedes-Benz pese a sus numerosas peticiones, así terminó su etapa con el equipo con cuartel central domicilado en Bracley, que se alargó durante cinco temporadas entre los años 2017 y 2021. Pese a no haber deslumbrado como hubiera querido en la escudería de la estrella, lo cierto es que la etapa no fue del todo mala para Bottas, con sus aspectos negativos en cuanto a regularidad o rendimiento. Lo cierto es que el piloto oriundo de Nastola fue el escudero perfecto para el inglés Lewis Hamilton, lo que le permitió al equipo alemán asegurar sin problemas diversos mundiales de constructores consecutivos hasta llegar a los ocho, aunque el último encerraría más drama el nivel que exhibió la escudería austríaca Red Bull Racing. Aparte, con un monoplaza con garantías, el piloto Fines fue capaz de amarrar un palmarés en condiciones en la Fórmula 1, consiguiendo con una máquina plateada sus 10 victorias mundialistas, sus 9 pole positions, 58 de sus 67 presencias en el podio. Un gran recorrido que Mercedes Benz quiso recompensar a la altura en su despedida, tal y como reveló recientemente el mismísimo Bottas en un podcast sobre el mimo y en su carrera llamado Speaking Frankly About Me, traducido desde el inglés hacia el español, Hablando Francamente Sobre Me. Como sabemos, el equipo domiciliado en Brackley le obsequió al dejar el equipo con un monoplaza bastante especial para él, el W08 del año 1017 con el que consiguió su primer triunfo en la Fórmula 1, precisamente el Gran Premio Rusia y también su primer Apple Position, como sabemos en el Gran Premio de Bahrein de aquí el año, y bueno, así el corredor finlandés contará ya en su colección personal con dos monoplazas, porque no hay que olvidar que también posee el Williams FW 36 de la temporada 2014, con el que alcanzó su primer podio en el Gran Circo, esto fue la tercera plaza en el Gran Premio de Austria, y bueno, Bottas por su lado no terminó de creerse el regalo de Mercedes-Benz y ahora deberá enfrentarse a un problema, colocar el monoplaza, y así fue como lo explicó, diciendo así, fue una pequeña sorpresa, pero un regalo bonito, ahora simplemente no tengo donde ponerlo, yo mismo me quedé atónito cuando vi qué tipo de despedida habían organizado para mí con un desfile forgos artificiales y música, me di cuenta de que también apreciaba lo que había hecho por el equipo, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.